Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como vieron en el pequeñito y en el título del video, saben ya de qué se trata este video Y es que el día de hoy vamos a estar haciendo un reto, un challenge Que he visto que muchas youtubers americanas lo han hecho Y se me ocurrió la gran idea de también hacerlo No estoy muy segura, pero creo que no lo he visto todavía en la comunidad de youtubers hispanas Así que me encantaría hacerlo aquí con ustedes Así que es el challenge o el reto, desmaquillándome con productos congelados Así es chicos, como lo escuchan, con productos que estén congelados Así que antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal al botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin Maclaire, vamos a comenzar Chicos, aquí está la nevera Y como pueden ver, aquí tengo el maquillaje Que voy a estar sacando Y lo voy a estar colocando en el cooler Que por supuesto ustedes ya vieron Y bueno chicos, luego de haber visto ese pequeño clip que les estuve insertando En donde muestro que de verdad mis productos estaban en el refrigerador Vamos a comenzar Aquí tengo mi maquillaje y lo estuve metiendo aquí porque adentro tenemos hielo No quiero como que sacarlo y dejarlo un buen rato y que se me estén derritiendo Entonces, ¿cuál es el sentido o el chiste de hacer este video? Miren, ahí está Pueden ustedes ver que hay hielo ahí Para que mantenga frío estos productos Y no se me vayan a descongelar a medida que nos vayamos maquillando Y como siempre, nos tenemos que preparar el rostro Y para eso voy a estar utilizando este que es el Rimmel London Stay Mad Primer Y oh my god, se siente demasiado, pero demasiado frío Está como congelado A ver cómo se sentirá esto o si llega a salir esto Ahí pueden ver que sí está saliendo Bien durito Y eso que esto es más agüito Oh my god, se siente demasiado, pero demasiado frío en el rostro Oh my god, se siente divino Déjenme decirles que se siente demasiado bien Voy a colocar otro poquito más aquí en la frente para sentirlo Porque se siente súper, súper refrescante Oh my god, me encanta cómo se siente Buenísimo Vamos ahora a pasar a la base Déjenme y lo saco de aquí La base que vamos a estar utilizando es este Que es el de Cover Girl El True Blend Matte en la tonalidad M80 Como pueden ver se está empañando un poco Por lo que obviamente estaba en el congelador Y lo estamos sacando Oh my god, este sí que se siente súper, pero súper frío Miren, ahí está saliendo No sé por qué, pero por alguna razón sentí que estaba congelado Y la verdad es que no está congelado Se siente súper, súper frío en el momento de colocarlo Pero no sé si seré extraña yo Pero me agrada esa sensación Hoy en día los skin care lo están colocando en la nevera Y eso para que se sienta cómodo en el rostro Ya ven que ahorita venden unas mini neveritas para colocar las cosas de skin care Bueno, así se siente esto Vamos ahora a pasar al corrector Y de corrector voy a estar utilizando este de BH Cosmetics Que es el Total Coverage en la tonalidad 114 También está saliendo Oh my god, se siente demasiado bien Voy a colocarme un poquito porque este sí que tiene cobertura Se siente demasiado bien No sé cuántas veces se lo voy a decir Pero la verdad es que me gusta cómo se siente Lo que estoy notando es que los productos salen un poco más como espesos Y no sé si les comenté pero estos productos están congelados desde ayer Los metí al refri para justamente hacer este videito Vamos a pasar ahorita a las cejas Y para las cejas vamos a estar utilizando este producto que es de Wet n Wild Yo espero y sirva porque ya ven que a veces dejamos los productos para las cejas abiertos y se secan Y esto metido en el congelador no sabría decirles cómo vaya a funcionar Sí puedo decirles que está más duro de lo normal Porque este de Wet n Wild es súper cremosito Ok, está trabajando bien para estar congelado y duro Está trabajando bastante bien Por cierto chicos, esto lo estoy grabando un lunes Para que lo puedan ver el martes Espero alcanzar a editarlo Si no llegan a ver video el martes o si ya lo están viendo Es porque me dio chance de editarlo y subirlo Porque se supone que el huracán Dorian está por llegar entre hoy y mañana Vamos a pasar a sellar esto con un polvo Y por acá tengo este de Fit Mead que como pueden ver también se está empañando En la tonalidad Fair Light Ahí está el polvito Oh my god, yo creo que esto se debe sentir divino en el momento de colocarlo A ver Oh my god, sí Definitivo Sí Oh my goodness Friito, qué rico Y como pueden ver como está medio congelado El polvo se queda como ahí Voy a colocarme solamente eso Y lo voy a estar difuminando con una brochita Ya saben que no soy muy amante de hacerme el baking Vamos ahora a pasar a hacernos el contorno Y vamos a estar utilizando el ojula de Benefit Y a ver cómo está esto Miren cómo se empañó el espejo Porque está frío Siento que como está congelado No da como tanto pigmento Porque este hula tiene como más pigmento Al estar congelado no tiene tanto pigmento Vamos a pasar ahora a un rubor Y vamos a estar utilizando este El California de Benefit También, miren, también está empañado Vamos a ver qué tanta cobertura nos da este Porque este rubor tiene bastante pigmento Y bueno, ahí está Ahí está Tiene bastante pigmento por lo general Pero como está congelado Pues no da tanto pigmento como de costumbre Vamos ahora a pasar a utilizar el iluminador Vamos a utilizar este de Pixi Que se está empañando Y este es en la tonalidad Delicate Dew Vamos a colocarnos este que es el doradito El iluminador se ve bellísimo Y este iluminador No sé por qué lo dejé utilizar Pero es hermoso Pero para que vean que el iluminador sí No siento que perdió como el pigmento Por estar congelado La verdad que no Sigue ahí y miren qué hermoso iluminador Vamos ahora a pasar a los ojos Utilizando esta paleta de Lluvias Que se llama The Nubian by Lluvias Esta paleta se ve algo así Tiene tonalidades bastante neutras Y esto se siente Uff, bastante frío Sin mentirles se siente bastante frío Y vamos a pasar con una tonalidad de transición Vamos a utilizar esta tonalidad que ven aquí Lluvias Play es una paleta que tiene bastante pigmento Y miren, no sé si porque Como está congelado Como les llevo diciendo No tiene tanto pigmento Y eso que no le estoy botando el polvito Cuando agarro la sombra Vamos ahora a utilizar esta tonalidad Cafecita oscura Sobre la V externa del ojo Las paletas de Lluvias Play son buenísimas Pero no sé Al estar congelada Como que siento que no se difumina muy bien Que digamos Siento que de verdad no se difumina Para nada bien Ahí está Un poquito mejor la cosa Y para terminar en la almendra del ojo Vamos a colocar esta tonalidad Cobrisa Para la partecita abajo de los ojos Vamos a utilizar esta tonalidad cafecita Para el lagrimal y el arco de la ceja Vamos a utilizar esta tonalidad Vieron que no agarra casi el pigmento Porque está congelado Es como que le tienes que quitar La parte de arriba Que está como más congelado Para que empiece a funcionar Lo que me sobre Lo voy a llevar en el arco de la ceja Vamos ahora a pasar a delinearnos los ojos Y miren, tiene un hielo por ahí Vamos a ver si esto llega a funcionar Lo estoy batiendo Y no escucho Pero es nada Como que no se escucha movimiento Ni nada por el estilo Vamos a ver como funciona esto Está bien espesito Miren como se queda ahí El producto Y bien Pero bien frío Se siente ahí como bastante frío No sé si pueden ver que esta partecita No me lo hizo tan bonito Está como parchoso Por lo que está congelado Vamos ahora a pasar a colocarnos Nuestras pestañas postizas Y voy a estar utilizando estas Que es de la marca Santi Bahamas Que por cierto Hay que rezar por las Bahamas Porque el huracán Dorian Lo destruyó totalmente Así que recemos por ellos Vamos a pasar a colocarle la pega Tengo miedo De que se me haya dañado La pega Por lo que La pega no es recomendado Ponerlo ahí Esto no se congeló Para nada Eso sí es Como más difícil De colocar el producto Voy a esperar A que esto se seque Un poco Y mientras este se seque Vamos a pasar a colocarnos Rimmel De Rimmel Vamos a estar utilizando Uno de mis rimmels favoritos Que es el de Yuya Oh my god Esto ni siquiera se puede abrir Ni siquiera lo puedo sacar Imagínense Miren Uh Se está colocando Muy sutil No se ve para nada Espeso Como de costumbre Como normalmente se ve Creo que No lo pueden notar mucho Por lo que Cargo el delineado Pero sí No se ve para nada Para nada Espeso Yo me imagino Que el producto Debe estar Pero congelado Adentro Por eso casi ni sale Vamos a pasar A colocar Las pestañas Chicos Estas pestañas No sé qué pensaron Muchos de ellas Porque son como Raras No es tan feas Pero son como No sé Como para abajo Así Pero bueno Vamos a pasar Ya a colocarnos El labial Y del labial Vamos a estar Utilizando este De Revlon El High Shiny Y este es En la tonalidad Toe Natural Creo que se llama Así Y miren Todo está tan congelado Que es tan difícil De sacar No sé Se queda ahí Como pegado La cosa Se siente tan frita Y ya Y ya Para terminar Tenemos que Obviamente Sellar Todo lo que Estuvimos colocando Y para eso Vamos a estar Utilizando Este producto De Pixi Que es El Makeup Fixing Mist Y este es De agua de rosas Con green tea Y yo quiero Que ustedes vean Cómo está Este producto De congelado Espero Y lo puedan Ver bien Porque chicos Este está Súper Pero súper Congelado Y hay que ver Si esto Sirve Estoy viendo Que se está haciendo Como espumita Porque está Como congelado Pero me imagino Que como ha estado Aquí con hielo Nada más Se ha como Granizado Un poco Y Miren Definitivo No sale Por lo que está Congelado Esto chicos No sale Para nada Creo que no nos vamos A poder sellar El rostro chicos Porque esto No sale Ok Ya está empezado A salir Vamos a colocarnos Ok Se siente Divino En el rostro Demasiado Refrescante Demasiado Divino Y bueno chicos Este fue el resultado Final Luego de haber Utilizado Todo este Maquillaje Congelado Déjenme decirles Que pensé Que esto Iba a ser Un caos total Estaba pensando No sé No sé cómo Irá a salir Este maquillaje Será que irá a funcionar Será que no irá a funcionar También me estaba Traumando Meter mis productos En el congelador Y pensar Que esto Se me iba a dañar Y pudieron ustedes Ver perfectamente Que ningún producto Se me dañó Gracias a Dios Gracias al Señor Porque de verdad Estaba súper Súper nerviosa Y la verdad El resultado Del maquillaje Quedó bastante Bien Con estos productos Congelados Les pudiese decir Que el único producto Que no funciona También congelado Sería el delineador Porque ustedes Pudieron ver Fue como Parchoso Se quedaba Coajulado No se sacaba Mucho producto No sé Ese fue el único producto Que yo personalmente No volvería a utilizar Congelado Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros De ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao